Un joven de 20 años se encuentra en grave estado luego de ser atropellado este domingo por la mañana en Rivadavia y el conductor se dio a la fuga, por lo tanto es intensamente buscado. El accidente se registró cerca de las 7 de la mañana del domingo cuando este joven, identificado como Octavio Matías Farina, caminaba junto a un amigo por la vereda oeste de calle Almirante Brown en dirección al este. Al cruzar la calle, un vehículo utilitario blanco arrolló a Farina y luego se dio a la fuga, de acuerdo con la información policial. El joven sufrió traumatismo de cráneo y rostro y politraumatismos graves, por lo que debió pasar por el quirófano. En primera instancia fue trasladado al hospital Zaporiti y luego al Perrupato en San Martín para recibir el tratamiento adecuado. Su familia pide cadena de oración. Salían del boliche de La Guapa y iban camino a la casa de mi mamá con un amigo y cuando cruzaron la calle al terminar la ciclovía venía una camioneta partner blanca a toda velocidad y lo arrastró a mi hermano. Y bueno, no sabemos todavía quién es la persona, no se ha presentado la justicia, no tenemos ninguna información. Nos chocaron y se dio a la fuga. Se dio a la fuga. Venía otro grupo de chicos atrás que no alcanzaron a ver y lo asistieron y bueno, llamaron la ambulancia y gracias a Dios la ambulancia llegó rápido y tuvo buena asistencia todo. Pero está delicado de salud, tiene muchos politraumatismos, tiene hematomas en un pulmón lo que hace que no pueda respirar por sí solo, por eso lo tienen que entubar y ponerlo en terapia intensiva. En el lugar han podido ver si hay cámaras de seguridad, si se puede aportar algún dato concreto. Sí hay cámaras pero eso se está encargando la policía de buscar las cámaras y ver si pueden dar con el vehículo. Lo más importante ahora es que él salga del estado en el que está y bueno, si alguien tiene algún dato o algo que pueda aportar para que el que hizo eso sea presente a la justicia.